Un grupo de recolectores de Arribazón y sus familias se han plantado hoy con sus tractores en el arenal de la playa de Barrú para protestar por los precios del Ocle y por los excesos del arranque de este tipo de algas del fondo del mar. Este año lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se respete muy a rajatabla los cupos del arranque y que se compre el Ocle de Arribazón y simplemente que vean que el sector del Arribazón en Llanes es más importante de lo que mucha gente cree. Los afectados se quejan porque los precios del oro rojo del Cantábrico se han desplomado en los últimos años pasando de los dos euros y medio justo antes de que se permitiera el arranque de Ocle del fondo del mar a los 70 céntimos del año pasado. No puedes gastar 18.000 euros en una campaña y cuando pudiste venderlo, si tienes suerte de venderlo, cobrar 25.000. Cuando estuviste cuatro o cinco meses a ello, es que no cubriste gastos directamente y si los cubres raspado. Somos muchas familias que vivimos de esto. La costera del arranque del Ocle comenzará este miércoles con un cupo máximo de 1.300 toneladas de Ocle mojado y se prolongará hasta finales de septiembre en el litoral oriental asturiano.